Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a nuestra clase abierta número 100 de la Facultad de Artes y Humanidades. Muchas gracias, como siempre. Aquí se están conectando varios todavía. Como saben, hoy tenemos a un invitado especial para nuestra clase número 100, nuestro rector, Alejandro Gaviria, junto con Omar Rincón, nuestro profesor titular del Centro de Estudios en Periodismo de la Facultad. Aquí vamos a estar conversando realmente a partir de una pregunta que esperamos que ustedes, pues, también, como siempre, en el chat hagan comentarios, preguntas. Vamos a estar pensando en un humanismo para el siglo XXI y las implicaciones y complejidades que esto tiene. Compartirles un par de diapositivas que traje. Bueno, antes que nada, también quisiera dar hoy un saludo especial a un miembro muy especial de nuestra comunidad de la Facultad de Artes y Humanidades, Germán Castañeda. Le queremos dedicar hoy esta clase. Germán es una de las personas que más tiempo lleva en nuestra facultad de forma constante. Yo siempre digo que es una de las almas de nuestra facultad y sabemos estos días lo que significan para él y por esto lo queremos acompañar de esta manera. Y además sabemos que siempre ha sido una de las personas detrás de toda la organización de nuestras clases abiertas. Por otra parte, pues, también quiero contarles por qué decidimos con nuestro rector y con Omar juntarnos hoy para conversar sobre las humanidades en el siglo XXI. Pues, por una parte, además de ser rector o que yo sea decana o que Omar, pues, haya sido el director del Centro de Estudios en Periodismo tanto tiempo, queremos pensar esto también desde nuestras formaciones. Con Alejandro Gaviria, pues, como ingeniero y economista, pero también escritor de libros varios en los que habla muchísimo de literatura. Omar desde los medios y el lugar que ocupan los medios en las humanidades y pues yo como historiadora del arte. Por eso, para esta pequeña introducción que les voy a hacer, a que les quiero contar qué vamos a estar haciendo y cómo nos imaginamos este rato. La idea es conversar unos 40 minutos para que el resto del tiempo podamos también tener preguntas y comentarios de todos ustedes. Así que vamos a estar hablando también desde el lugar que cada uno de nosotros, digamos, ocupa de alguna manera en esta conversación con las humanidades, digamos que no tanto como saberes, sino como una forma, pues, de hacer, de ver, de transformar el mundo desde eso que a veces se llama el espíritu o la sensibilidad o la forma finalmente de conectarse con el mundo. Eso sería como también una forma de acercarnos, pues, a esta pregunta. Y como historiadora del arte, pues, no resistí traer algunas de algunas imágenes como un punto de partida de algunas de las preguntas y temas que vamos a estar abordando hoy. Pues, una es retomar nuestros memes que han sido todo un tema en las clases recientemente, como una forma de comunicar, de sintetizar. Acá hay una imagen que me pareció muy simpática, que nos da en pocas palabras, en pocas imágenes, una síntesis de esa idea, digamos, que ha sido debatida y es debatible y es esa opción entre ciencias y humanidades. Pero también una forma de entender qué es lo que se hace desde las diferentes disciplinas. Estos aparentemente son los afiches de la Universidad de Utah, conducentes, pues, a una invitación a estudiar humanidades, supongo, como entendida también como dentro de esa especie de crisis, que será otro de los temas que podemos abordar hoy, y es la supuesta crisis de las humanidades, pero también esta necesidad de reafirmarlas. Pero también podríamos debatir sobre qué tanto sentido tiene hacer estas oposiciones disciplinares, si bien, la verdad, no se están de acuerdo, pues, están como bien logradas esta forma de crear, pues, una síntesis de qué es lo que se vería desde una perspectiva u otra. Pues, estuve buscando también dentro de esta búsqueda de memes qué pasa con la educación en humanidades y las artes liberales. Pues, el panorama no es muy positivo, pero aunque hay un tema que aparece una y otra vez, es muy bien por este grado, pero qué va a hacer con él, cómo se va a ganar la vida, cómo puedo encontrar una salida, que es cierto, es un dilema eterno, es muy fácil también oponer, pues, o decir que las humanidades están también en crisis por una cuestión del mercado, de la forma, digamos, de una tendencia hacia el neoliberalismo también en el mundo de la academia. Pero también como historiadora del arte, pues, quería muy brevemente recordar de dónde viene el término y por qué lo vamos a estar discutiendo hoy. Esta otra búsqueda, sin la palabra meme, nos da las artes liberales tradicionales, ¿no? Recordemos, pues, que obviamente estos son las, llamémoslas las disciplinas fundamentales, en los inicios de las universidades, en esos renacimientos del siglo, los siglos XII y XIII, ¿no? Que finalmente, pues, son esos, acá, ejemplificadas del lado izquierdo, estas cuatro figuras, o las tres figuras en la parte de abajo, el trivium, ¿no? Que eran, pues, la gramática, la lógica y la retórica como la base para el desarrollo del cuadrivium, que serían acá arriba, pues, la aritmética, la geometría, la música y la astronomía. Pero que no se entendían necesariamente como algo separado, sino como una cuestión más bien secuencial que daba la posibilidad, ¿no? De desarrollar un poco esta idea de la liberalidad en el sentido de poder tener una escogencia frente al conocimiento, tener un juicio crítico y, pues, obviamente, lo que hoy en día llamaríamos también las artes del pensamiento crítico. Es decir, que todo esto está también en la base de la universidad misma, la universidad como definición, pero, pues, se ha convertido en un tema recientemente, o digamos, debatido en los últimos, más o menos, 50 años, y es esa oposición no solo entre, digamos, humanidades y ciencias, sino también esta pregunta por el mercado y la pregunta y el debate eterno sobre un poco esta idea de si hay que escoger entre lo uno y lo otro. No solo hay artículos como este que ven del lado derecho, donde hay llamados, incluso esto es interesante porque es en la misma revista Scientific American, un llamado a no ignorar las humanidades, que esto justamente va a tener un efecto, lo que pasa es que no es tan visible sobre la economía. Pero, por otra parte, también hay unas investigaciones recientes sobre el lugar de las humanidades, como este libro, realmente volumen del año pasado, sobre las humanidades reloaded, ¿no? Un poco la idea de la crisis o cuál crisis, se pregunta este editor. Acá les muestro una gráfica que nos va a parecer muy familiar hoy en día. No es exactamente sobre la pandemia, pero son curvitas que muestran justamente solamente en el caso de Estados Unidos, cómo han ido el número de grados completados en disciplinas humanísticas, cómo han ido disminuyendo en los últimos años. Pierpaolo Frassinelli, el editor de este libro, plantea, digamos, un contraargumento. Primero que todo, dice, pues, ¿cuál crisis? Hay varias narrativas recientes, ¿no? Que crean continuamente esta oposición, está siempre esta pregunta por el utilitarismo, pero también hay una crítica que se puede hacer y es cómo las humanidades a veces parecen incluso reafirmar dentro de estos debates una cierta postura conservadora, a pesar de querer, o justamente al tratar de defenderlas. Ahora, ¿por qué hablar siempre de las humanidades o de esa crisis desde esa perspectiva anglosajona? Hay este artículo reciente que también les recomiendo, de este autor, Saikat Mahundar, de la India, que ha escrito además un libro recientemente sobre diferentes caminos de la educación, digamos, general y de la educación liberal en las universidades, y plantea que realmente esta crisis es un fenómeno, digamos, occidental. Luego podríamos hablar un poco más sobre esto, pero quería también traer otro tema que está muy, digamos, del que queremos hablar hoy también, y tiene que ver con el lugar de las humanidades en el debate público. A pesar de toda esta discusión reciente sobre la utilidad o no de un pregrado en lo que llamaríamos artes liberales o humanidades, justamente, tal vez ustedes recuerdan todo este movimiento que surgió en el 2015 y que seguimos viendo varios ejemplos, aunque hemos visto varios ejemplos a lo largo de la historia, que sucede en este caso en la Universidad de Cape Town, una fotografía tomada en el campus, donde a partir de todo un movimiento estudiantil, con este hashtag de Rhodes Must Fall, haciendo alusión a esta escultura, como un ejemplo justamente de ese pensamiento crítico que cuestiona y replantea también la forma en que nuestra memoria opera y cómo finalmente todo esto pues tiene que ver con un modelo colonial, donde también se podrían asociar las humanidades a cierto modelo colonial. Ahora, lo que plantean estos autores, también Pierpaolo Frassinelli, el editor del libro que les mostré antes, que de hecho trabaja en Sudáfrica, es que ¿de cuáles humanidades estamos hablando? ¿Por qué hablar siempre de ese modelo de las artes liberales, que nace por supuesto con las universidades de los siglos XII y XIII, pero que ha sido incorporado dentro de esta forma de educación, digamos, anglosajona? ¿Qué pasa si pensamos en las humanidades desde el sur global? ¿Por qué siempre pensarlas en un cierto sentido? Y esa sería otra pregunta para hacernos, que tiene que ver también con una cierta tradición humanística, o más bien intelectual latinoamericana. Este simplemente es el otro ángulo de esa fotografía, que me parecía muy llamativo y que me gustaría también que pensáramos en imágenes como un punto de partida. Y esta es la última que les muestro, justamente, un poco para pensar en ese otro lugar que podrían tener, digamos, las humanidades en el siglo XXI, rompiendo también un poco la división que había entre las humanidades clásicas y el lugar que ocupan los medios, y finalmente lo que podríamos pensar en términos de humanidades digitales y esos otros giros y lenguajes que se unen. En este caso les estoy mostrando dos obras, una de Beatriz González, a quien recientemente, como saben, le dimos el honoris causa hace un par de semanas aquí en la universidad, con una obra de William Kentridge, el artista surafricano, que también hace toda una reflexión sobre la memoria, los medios. Esta obra en particular, simplemente les dejo el dato, es un video animado, digamos, que dura siete minutos, donde vemos el perfil del artista caminando, o como si lo pasaran toda una serie de imágenes proyectadas sobre este libro, que no es nada más ni nada menos que un diccionario en inglés de Oxford. Así como Beatriz González, pues, con su plumario, esta serigrafía hace alusión a toda una clase política, retratos de políticos, y pues varias imágenes como estas también hemos visto a través de la historia. Pero quería también invitarlos a pensar sobre el lugar que ocupan, en este sentido, las artes y las humanidades como una reflexión sobre la memoria, que también no solo pienso en el pasado en un sentido clásico, sino cómo reactiva el pasado continuamente y nos permite pensar también hacia el futuro. Así que esas son algunas de las preguntas y temas que queríamos plantearnos como punto de partida, sabiendo que, pues, podemos ir pensando en ellos de varias formas, y son, pues, algunos de los temas que quisiéramos también abrir para todos. Sé que, entonces, Omar tiene unas preguntas. Muy interesante, Patricia. Gracias. Esa es la introducción que hace Patricia del tema de humanidades digitales, humanidades, no, humanidades, le puse ya el término digitales, pero lo dejamos para el final, la discusión, y antes yo, como soy periodista, me interesan mucho más los sujetos, y quiero arrancar con Alejandro, diciéndole como que, pues, siempre ha sido con un bicho raro, usted es ingeniero, economista, y le da por leer y escribir. O sea, ¿por qué este interés suyo por meter en estos campos a pelear con nosotros los que escribimos y los que leemos? Bueno, primero, saludos a todos, muchas gracias por la invitación. Gracias, Patricia, por la excelente introducción, y gracias a todos quienes nos acompañan esta tarde. Yo siempre estuve desde el colegio Omar como esa doble vida, podríamos decirlo de esta manera. Me gustaba la matemática, me gustaba el mundo, dijéramos, del rigor empírico. Bueno, eso fue lo que estudié inicialmente, ingeniería, pero incluso siendo ingeniero, yo protestaba un poquito por ese mundo. Cuando me gradué de ingeniero en el año 88, di el discurso de grado, que en el fondo tiene que ver con la discusión que nos acaba de presentar Patricia, y era una crítica contra ese sentido utilitario de la educación, y con tal vez la corteza de visión, una visión muy corta de la forma como había sido el programa académico que yo había recibido. De acuerdo, incluso haciendo mi doctorado, cuando yo fui a tratar de publicar mi primer artículo académico, tenía algunas notas de pie de página, un artículo de estadística que tenía citas a libros literarias, y recibí el reporte del evaluador anónimo, y me dijo, por favor, quite esas cuatro o tres notas de pie de página que nada tienen que ver con el artículo. Entonces, como diría Aldous Huxley, sobre quien acabo de escribir un ensayo largo, yo fui anfibio, Omar, traté de habitar esos dos mundos, el mundo, dijéramos, de en este caso una ciencia social, de la economía. Pasé muchos años de mi vida, 10 o 15 años, donde yo vivía en el mundo, sobre todo, del rigor empírico, de la estadística, de la econometría, pero siempre traté de complementar esa parte con un amor por la literatura. Y en el fondo también discusiones que yo podría llamar más panorámicas. Termino la respuesta con esto, con un personaje de la novela Nostromo de Joseph Conrad, que se llama el tipo el Capitán Mitchell. Es una especie de tecnócrata que tienen los ingleses allá en la República de Costa Huana. Y el narrador de esa novela, que tiene siempre sus salidas irónicas, lo describe de esta manera, corto de visión para bien y para mal. Y siempre traté entonces de no ser completamente corto de visión, de tener el microscopio, de tener mis artículos que miraba una parcela muy chiquita de la realidad, pero de vez en cuando dar un paso atrás, tener una conciencia más pre-reflexiva y reflexionar un poco sobre otros aspectos, dijéramos, más filosóficos, literarios y otras formas de entender el mundo. Eso me ha acompañado en 25, 30 años de vida profesional. Un poco también lo que queríamos preguntarle, o pues un tema para pensar, que ya estoy viendo que en el chat algunos aluden a esto, es, claro, siempre estamos pensando en las humanidades y de alguna manera esos son los memes que les mostré al comienzo. Eso es lo que conecta, lo que hace la pregunta crítica, sin esa perspectiva, cómo nos hallamos esa pregunta crítica. Usted nos cuenta que eso es algo que de alguna manera tuvo que encontrar, que incluso hay una cierta oposición, a incluir lo no relevante inmediatamente. Pero entonces, cómo pensarlo dentro de un currículo del siglo XXI. Es decir, yo les hacía un poco ese recorrido histórico, me faltaron obviamente muchos pedazos, pero digamos que eso es como un legado muy antiguo que tenemos. Pero cómo incorporarlo a la hora de la verdad, cómo no imitar modelos necesariamente norteamericanos, cómo alimentarnos, por ejemplo, de diferentes modelos y aproximaciones, cómo hacer que en la academia esto, pues forme parte de nuestro currículo sin tener que estar como opuesto a las ciencias o a la ingeniería o a la misma economía. La forma como yo lo hice, Patricia, fue un poco su géneris, porque fue más, la educación formal mía fue más en los aspectos técnicos. Hice mi doctorado más en aspectos puramente técnicos, incluso la universidad en la cual estudié yo, mi doctorado en economía, era una universidad conocida sobre todo por el análisis matemático y estadístico de series de tiempo, nada tenía que ver con las humanidades. Y yo fui autodidacta en el otro, salida de clase, me perdía en la librería y en la biblioteca, en los asuntos de literatura. Yo creo que hay dos modelos, uno es el que tenemos en la Universidad de los Andes que trata con unos cursos básicos de juntar a todo el mundo, independientemente de su disciplina, de su programa, a que tengamos esta reflexión. Y otro, que tal vez es el mejor, pero el más difícil de llevar a la práctica, es que este tipo de reflexiones deberían acompañar casi que todo el quehacer de una universidad. Como tratamos de hacer en la universidad, por ejemplo, cuando queremos promover la reflexión ética. Entonces, buscamos unos cursos donde los profesores tienen que incluirla como parte de su quehacer de todos los días. Pero no es fácil. Y yo creo que, Patricia, esto tiene que ver de alguna manera con también algo que trasciende los programas formales. Yo creo que la educación humanista es algo que dura toda la vida, que no termina con la salida de la universidad. A mí me gusta mucho esta idea nueva de la universidad para toda la vida, donde yo creo que veo una oportunidad por crear ámbitos incluso intergeneracionales donde estos temas se discutan. Pero no es fácil encontrar un modelo. Y tal vez el más fácil sería busquemos entonces la educación liberal. Pero ese también tiene su problema porque produce por allá una burbuja donde no se conectan. Entonces están los ingenieros por un lado y la educación liberal por otro. O la educación liberal encapsulada. Yo creo que en el fondo el modelo que tenemos en la universidad donde tratamos de mezclarlo, donde tenemos un compromiso, por lo menos en teoría, con la educación liberal, es un modelo que funciona. Alejandro, pues oyéndolo en la respuesta de la anterior, claro, usted tocó la oportunidad de estar en Berkeley, que era hippie. O sea, ¿podría ser alguien de la economía? No, porque yo estudié fue en San Diego. Ah, no, pero mejor. Que no era hippie, es una especie de pueblo conservador, un Navy Town. En la UC que tocaba ver el mar solamente. es el mar, la playa, eso sí, muy bonito. Era muy bueno tomar clases ahí. Pero, ¿usted, digamos, le gusta literatura, pero qué tipo de literatura? Yo le oigo hablar siempre como de Jurassic Park, que Aldo Kutli, que George St. Conrad, o lee de todo, ¿qué lee? Yo leo de todo, más o menos. me gusta leer novelas. Últimamente, en los últimos días, hay mucha poesía, por ejemplo, también. Y en esa doble vida, yo les cuento, por ejemplo, una anécdota. Estaba yo en el Banco Interamericano de Desarrollo, y había ido a trabajar allá por problemas de visa cuando terminé doctorado en el año 98 y 99. Estaba comenzando el internet y leí por allá un artículo en la revista Cambio de Gabriel García Márquez sobre Joseph Conrad y cómo Joseph Conrad pudo haber visitado a Colombia, algo que él había mencionado de manera tangencial en El Amor y los Tiempos del Cólera. Y yo terminaba mi vida de burócrata a las 5 de la tarde en el Banco Interamericano de Desarrollo haciendo estadística. Cogía el metro, me iba a la librería de biblioteca, en este caso, del Congreso de Washington, donde quedaba tres estaciones donde quedaba el BID, y me encerraba de 5 y media a 10 de la noche a leer biografías de Conrad a ver si él si había estado en Colombia. Y ahí escribí tal vez mi primer artículo sobre eso. Cuando yo llegué ya a vivir a Colombia en el año 2000, con un artículo escrito sobre un posible Conrad en Colombia, que lo publiqué por allá en la revista El Malpensante, de alguna manera. Siempre me ha gustado entonces estar escribiendo y estar escribiendo sobre cosas distintas a mi trabajo. Y ese, yo le digo a veces a mi esposa que de alguna manera tengo un problema es que él se parece mucho al trabajo. Escribo cosas técnicas en el día o escribía y en la noche he llegado a escribir de otros asuntos. Pero siempre he tratado de mantener esa dualidad, digámoslo en el lenguaje de Hoxley, esa naturaleza anfibia. También esas reflexiones han estado acompañadas sobre reflexiones sobre el papel de la ciencia y del conocimiento técnico en la sociedad. Patricia nos dijo que buscáramos libritos como para instigar la discusión. Este fue un librito que yo leí en San Diego cuando estaba haciendo mi doctorado que se llama La Tercera Cultura que fue una respuesta a ese famoso ensayo que había hecho C.P. Snow en el año 1959, 100 años después de la publicación del Origen de las Especies diciendo la cultura humanística y la cultura científica se están separando irremediablemente y necesitamos puentes. Y se quejaba incluso Patricia de las facultades de Artes y Humanidades estaban ignorando la ciencia. Decía, ninguna persona en esas facultades entiende que es la segunda ley de la termodinámica y eso no puede ser así. Entonces, tender puentes entre las ciencias y las artes ha sido también una de mis, dijéramos, obsesiones. Primero personal y ahora hemos tratado de hacerlo en la universidad en algunos espacios. Por ejemplo, lo hicimos al comienzo del año, Patricia recordará, en la cátedra en nuestro futuro donde mezclamos artistas y científicos tratando de ayudarnos en esta toma de conciencia sobre la crisis ambiental. Sí, yo también traje uno de esos. Pensando, este es un libro que encontré hace no mucho, que me encantó, que se llama Timefulness, como el tiempo completo, porque muchas veces hablamos de que todos deben leer humanidades, ¿no? Oso, desde las humanidades, pero qué pasa cuando también, digamos, los que estudiamos las humanidades leemos desde las ciencias. Este libro de Marsha Bjorn, Bjorn Nerud, es magnífico porque se llama Cómo pensar como un geólogo nos puede ayudar a salvar el mundo. Entonces, es pensar las temporalidades, pero no las temporalidades cronológicas, sino en términos de profundidad. Es decir, es un cambio de perspectiva, que es lo que siempre decimos que se hace desde las humanidades. Ahora, voy a decir antes, oyéndolos, y de pronto esto es una pregunta para los dos, fíjense que estamos hablando de las humanidades, o como algo complementario que uno busca en sus ratos libres, como tuvo que hacer ustedes durante un tiempo, o como algo integrador, que conecta, ¿no? Pero siempre hay como esta esquizofrenia de tener que separar, ¿no? Y tener que buscar, ¿no? Esa tercera cultura, esa forma de conectar. También está muy revaluada, digamos, la misma noción de humanismo en el siglo XXI. Es decir, ese título lo pusimos también un poquito de forma provocadora. Quisiera oírlos a los dos un poquito, pues, que pensemos sobre eso. Ese lugar, no solo las humanidades como disciplinas y si son obsoletas o no, si conectan, sino, ¿qué queremos decir por un humanismo para el siglo XXI? ¿Qué sentido tiene eso frente a todo lo que, pues, vemos que está pasando? Yo voy a tratar de responder las dos preguntas rápidamente. Patricia, me parece muy interesante esa disyuntiva que tú planteas en tercer complementario una cosa que ocurre por fuera de la jornada laboral que uno llega como de alguna manera a tratar de utilizar a las humanidades como una especie de descanso, como un escape. Yo creo que inicialmente para mí fueron así, pero después se fue volviendo lo contrario, se fue volviendo integrador, se fue volviendo la esencia, fue alimentando lo que hacía y esa frontera fue desapareciendo y hoy en día en muchas de las cosas que hago, en los discursos que trato de hacer como rector, esa frontera está mucho más borrada. O sea, la vida del que se iba después de la jornada de trabajo a buscar sus aventuras literarias, yo creo que ya se acabó un poco y yo lo he visto más como integrador. Voy a decir algo sobre el humanismo del siglo XXI que tiene que ver incluso con una experiencia personal muy reciente que fue cuando yo pronuncié el discurso en la última ceremonia de grado. Y ese discurso que ha generado reacciones, ha tenido muchas vistas por ahí en las redes sociales, tenía también un lado provocador porque yo lo hice como una defensa del humanismo que era un poco del siglo XX. En mi discurso incluso utilicé una frase que le había leído que yo recompuse a un hermano de Aldous Huxley, Julian Huxley, su hermano mayor biólogo, a su vez, eran nietos de tal vez el jugador científico más importante del siglo XIX, T.H. Huxley. Esa frase decía el hombre en todo caso es el centro del universo, está a mitad de camino entre el átomo y la galaxia. Muchos lo interpretaron como una especie de antropocentrismo anticuado. Pero lo que yo quería con ese, para responder de manera por lo menos parcial, una primera aproximación, una primera iteración en lo que podría ser un humanismo del siglo XXI. Yo creo que un humanismo del siglo XXI es el que sin misantropía, poniendo énfasis en la complejidad de nuestros problemas de acción colectiva, ampliando, si se quiere, de manera utilitaria nuestra visión del mundo, esto es influyendo otras especies también. Trata de enfrentar estos dilemas y problemas existenciales sin sacrificar en todo caso nuestra dignidad. Y quise combatir en ese discurso un poquito la misantropía que yo veo en ciertos discursos ambientales y en ciertos círculos. Y en todo caso, Patricia, yo creo que ese humanismo del siglo XXI necesita, en alguna medida, también la celebración de la aventura humana, de lo que hemos hecho, de la tradición cultural, de la cultura en el mismo sentido que se definía en el siglo XIX y en el siglo XX. Lo mejor que los seres humanos han escrito y han pensado. Rescatar eso como un acervo para enfrentar los problemas del futuro me parece fundamental. Yo no creo que podamos, dada la crisis climática, de los problemas contemporáneos, prescindir de lo mejor que ha pensado la humanidad. Yo creo que ese acervo, para utilizar una frase que ahora hace parte de muchos títulos, sigue siendo la forma de salvarnos. O sea, mirando al pasado también, rescatando las tradiciones milenarias, es como podemos, creo yo, enfrentar los retos del futuro. Yo voy a contestar porque la he invitado a usted nada más. Entonces, digo, pero en general el humanismo yo lo entiendo como la capacidad que tenemos de conversar sin matarnos, básicamente. O sea, como que ese es lo que te pongo a hacer y a mí me ha gustado mucho de su carrera de Alejandro que a usted le ha gustado debatir. Se ha batido en ensayos en Malpensante con Vida Nostini y con mucha más gente y con Vallejo con otra gente. Le gusta el debate público y creo que eso es una prueba de humanismo, es poder debatir con ideas sin estar totalmente de acuerdo pero dándole voz al otro. Creo que el humanismo es eso, es ser capaz de reconocer que otros tienen eso. ¿Por qué le gusta tanto ese debate público? Me gusta el debate público porque yo creo que el mundo de las ideas importa, Omar, ¿no? Y últimamente yo incluso me percibo no ni siquiera como un investigador que lo fui a un académico sino más como un puente también, como un dibujante alguien que trata incluso de coger algunas ideas que le parecen interesantes y llevarlas al debate público. Siempre me ha gustado el tema de ser divulgador, siempre me ha gustado el tema de ampliar las audiencias, de ir un poco más allá del diálogo de especialistas. Cuando hice mi discurso de posesión de rector, yo creo que esta anécdota ya la había contado, tiré una frase allá que yo dije que había sido dicha por un colega economista, pero eso era mentira, había sido dicha por mí, pero yo no quise en ese momento en mi primer pronunciamiento público decir que era parte de mi visión de los vicios de la academia y era esta frase de que aquí nadie lee porque todo el mundo está muy ocupado escribiendo cosas que nadie lee. No me gusta ese mundo, no me gusta el excesivo ensimismamiento de la academia y yo creo que me siento como Omar en ese papel como de traductor y el debate público y el debate público incluso con pasiones, ¿no? Yo me acuerdo cuando yo escribí en El Espectador, solía ponerla en un blog y pasaba el domingo horas enteras debatiendo con un y con otro. Me ha gustado ese mundo, no sé, desde el colegio podría decir. Que de alguna manera esa noción del debate público, por eso les había traído pues la imagen de la famosa caída de Rhodes y de estos monumentos, ¿no? Que finalmente no solo simbolizan como un colonialismo, sino una cierta idea del conocimiento en términos, digamos, muy clásicos o tradicionales. Sin embargo, el debate público pues siempre ha estado en el corazón de esas artes liberales, ¿no? Ya sea la persuasiva, de la retórica, yo creo que por eso es más un cómo que un qué, ¿no? Lo que está en cuestión. Como decía usted, uno podría releer o seguir leyendo, digamos, unas versiones del humanismo del siglo XIX y siglo XX, pero repensándolas para el siglo XXI, tal vez. Y volviendo un poco sobre esta pregunta de las humanidades, o del humanismo, es justamente la pregunta será que hay que reinventarse el humanismo, será que cuando hablamos de esos nuevos campos como lo que llaman como las humanidades en la medicina o las humanidades digitales que tanto hemos impulsado nosotros, el lugar de los medios también en las humanidades que a veces en algunos de esos debates, digamos, sobre el currículo, por un lado van las humanidades clásicas y por otro lado van lo que tiene que ver con comunicación, incluso dentro de las mismas humanidades, dentro de la misma tradición humanística, esos se han convertido en caminos divergentes, pero cada vez más estamos viendo que vuelven a estar juntos, ¿no? Yo creo, Patricia, que incluso los nuevos medios muchas veces han servido de difusión a lo que uno podría llamar el antiguo humanismo. Hay tuiteros hoy en día que se dedican simplemente al conocimiento clásico y que han ampliado su audiencia de una manera impresionante. Entonces, yo no creo que uno debe decir bueno, aquí vamos a tener un humanismo que va a ser completamente distinto. Yo no creo, hay sí nuevas formas de llegarle al público, hay nuevas formas, nuevos canales de comunicación, hay yo creo que unas destrezas nuevas que tienen que conocerse de ciertas maneras, pero yo en eso soy un poquito como tradicionalista, se lo podría decir, ¿no? Las preguntas fundamentales de la humanidad hoy siguen siendo muy similares a las preguntas que incluso uno encuentra en los textos clásicos, ¿no? A mí me gusta esta idea del poeta venezolano Rafael Cadenas que dice, en todo caso vivimos en una especie de ignorancia fundamental. Esto es, nunca tendremos respuestas a muchas de estas preguntas y yo creo que ese otro humanismo, ese humanismo de toda la vida. Uno lee a Michelle de Montaigne hoy en día y encuentra muchas respuestas incluso a la peste porque él salió de su castillo yéndole a la peste. Encuentra reflexiones que son urgentes, imprescindibles, perfectas para este momento. Yo no creo que tengamos que reemplazar a Montaigne o desecharlo o decir, este ya es un pensador de otros tiempos, ¿no? Yo creo que sigue diciendo cosas que son relevantes tanto para nuestra búsqueda personal de autotrascendencia de sentido como para las búsquedas colectivas. Se ha dicho mucho en estos días a raíz de una frase que dijo, pues ha dicho mucha gente, dijo Bolsonaro, dijo aquí la vicepresidenta que las humanidades no serían para nada y muchos humanistas deben decir que... Sí, creo que la vicepresidenta habló de las humanidades y la psicología también y Bolsonaro por allá dijo que les iba a prohibirlas y que eso no sería para nada y se dice que frente a eso había mucha gente a decir que si hubiera más humanismo habría menos corrupción, menos guerra, menos destrucción de la naturaleza. ¿Será cierto? Es difícil. Yo escribí un último librito que llamaba Si Quiera Tenemos Las Palabras que recogía un discurso que siempre me ha gustado mucho de un poeta intelectual ensayista no en su idioma que era el ruso sino en inglés Joseph Brodsky cuando él se gana el premio Nobel de la literatura por ya mirados de los años 80 hace una especie de discurso demagógico en ese sentido y dice en algún momento si usted ha leído a Dickens de pronto va a ser más difícil que sea una persona mala que mate a otra persona que sea corrupto o algo así y tenía esa visión de las humanidades en este caso de la literatura como seguro moral yo me acuerdo yo me acuerdo que hice una presentación del libro en la feria del libro y se me ocurrió decir una frase de esas pendejas y dije algo así como bueno antes que mostrar su hoja de vida los políticos debían mostrar su biblioteca y alguien grabó un videíto de esa frase y lo pusieron en redes sociales y al otro día alguien dice la biblioteca que tenía Santo Fimio era la mejor de todos los políticos entonces uno no sabe Omar yo quisiera creer que sí dijéramos normativamente quisiera decir yo creo que este tipo de reflexiones el humanismo nos hace mejores personas y en el fondo yo creo que es así los libros bien leídos los libros que incorporamos en nuestra visión del mundo lo mejor que el hombre escrito y ha pensado como decíamos ahora yo creo que se tiene un poder transformador y un poder transformador para bien ahora como todo seguro moral tiene sus excepciones o para utilizar una metáfora de estos tiempos tampoco es que se sea una vacuna completamente eficaz pero voy a decir lo siguiente yo he sido funcionario y he estado en muchos consejos de ministros más de lo que quisiera confesar y en parte en discusiones estabas en medio de una discusión llevábamos 6 o 7 horas yo siempre he pensado a este ministro incluso a este presidente con algo de cultura literaria y con algo del escepticismo que también genera el contacto con las humanidades lo habría hecho tomar mejores decisiones lo pensaba y en ese momento cuando estaba viendo como las decisiones se fabrican pensaba hace falta algo de conciencia humanística en el sentido de conocimiento de por lo menos algunos autores entonces un comentario Patricia con eso que dice que Humberto Eco escribió una columnita en la que decía que antes de votarla el presidente de Estados Unidos antes de mandar la bomba atómica primero había decidido mandarla en Kioto y que a eso le dijeron oiga 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 si mandamos a Kioto creamos un conflicto cultural de por vida que preguntó que queda por ahí cerquita dijeron Hiroshima dijo bueno pues ahí no matamos ninguna cultura entonces no está tan grave estoy diciendo de alguna forma con lo que usted dijo que me recuerdo eso y empato con esta para dejarte la palabra Patricia a usted le encanta el periodismo ha estado en el consejo editorial del tiempo pintó columna tuitea casi como pareciendo periodista que piensa del periodismo y que es lo que me toca a mí yo creo Omar que hoy en día hay buen y mal periodismo yo he sido muy crítico de los noticieros de televisión he retomado esa crítica de Mario Vargas Llosa de la civilización del espectáculo me gustan por allá dos o tres frases que repitió Jorge Luis Borges en sus entrevistas diciendo los hombres de mi tiempo creían que todos los días pasaba algo que debería reportarse yo creo que el periodismo está en una trampa que es la trampa de su audiencia también hay un tema de también la falta de perspectiva y de contexto que acompaña mucha parte del periodismo que se produce hoy en día pero en todo caso yo creo que cualquier juicio definitivo o que uno trate de generalizar sería injusto yo creo que hay muy buen periodismo hoy en día y yo creo que más que en cualquier momento por todos lados yo creo que esta proliferación de medios ha llevado a que hay muchas formas de no se podría pasar días semanas enteras viendo buenos artículos periodistas leyendo cosas que valen la pena eso sí yo no veo noticieros de televisión no me los aguanto no los resisto si usted dijo un discurso que no invitaba a los estudiantes que para ser mejores personas no hubieran noticieros de televisión yo tengo un problema yo tengo un problema que Patricia conoce bien y es que me toca decir muchos discursos de grado y en todos los discursos de grado hay que dar consejos entonces ya se me están acabando y uno que dije fue en uno no vean las noticias está sobre todo haciendo referencia a las noticias de televisiones esa forma de fabricar también olvido porque el escándalo de hoy borró el de ayer y el de mañana borra el de hoy no hay contexto no explicaciones parciales no me gusta no me gusta ese formato de las noticias de televisión también esa incapacidad que tiene desde el periodismo de entender los fenómenos sociales de más largo plazo incluso la tendencia a invisibilizar el cambio social que también ha ocurrido en nuestra sociedad ¿Patricia? Sí ¿Se fue la una? Hola Patricia ¿Nos oyes? ¿Qué vale Patricia? Sí Voy a decir retomando un poco algunos de los temas que hemos hablado porque seguro van a aparecer también preguntas en el chat de alguna manera estamos diciendo que ese pensamiento crítico que ahora lo llamamos así pero que finalmente es la base de esa educación humanística de las artes liberales que es un poco lo que usted decía que le da a uno finalmente esa capacidad de discernimiento ¿no? y esa capacidad de al tener discernimiento también ser como libre ¿no? frente a la posibilidad de formarse una opinión ¿no? que eso está muy como en la base un poco de este pensamiento ahora quería un poco pensar en uno de los temas que propusimos al comienzo y es el lugar de este pensamiento digamos en América Latina porque estamos hablando un poco del debate público de la academia que sale al debate público que además gracias a las redes los medios que hay ahora como decía usted antes también hay una capacidad de divulgar sobre el conocimiento digamos clásico humanístico pero también de transformar un poco es lo que diríamos hacen las humanidades digitales y todo esto pero quería de pronto que nos contara cómo ve un poco la idea de que haya una tradición intelectual latinoamericana que siempre ha estado muy atada al debate político y las humanidades muy digamos dentro de esto en cierto momento del siglo XX y no necesariamente en relación directa con la academia pareciera que ahora sí estamos conectando las dos pero no sé cómo podríamos rastrear eso o pensar eso también para un futuro un humanismo del siglo XXI en ese sentido Yo Patricia sobre este tema de nuestra posición en el debate y un poco la posición latinoamericana yo siempre he tenido como dudas de cómo abordar este tema las primeras son las dudas pensémoslo desde la academia aquí puede haber varios profesores las dudas de cuál debe ser el papel o la función de un intelectual o académico periférico porque estamos en la periferia del mundo intelectual debemos por ejemplo una facultad de la Universidad de los Andes la facultad de economía debe ir convergiendo a una producción intelectual muy parecida a una universidad de segundo nivel en los Estados Unidos entonces la Universidad de los Andes debe tener una producción similar a la Universidad de Kansas yo digo no debe haber algo de pertinencia debe haber algo de mirada local no creo que exista una ciencia latinoamericana pero sí existe una perspectiva local que yo creo que es fundamental lo que pasa es que al interior de las universidades tenemos una discusión muy difícil de cómo incentivarla de cómo volcarnos más sobre nuestra realidad yo creo y lo creo íntimamente que nosotros tenemos que conectarnos más con nuestra realidad y que tenemos impacto pero podemos tener más esa es la visión yo creo que la primera sobre el académico o intelectual periférico hay una novela muy bonita de Samuel Jaramillo no sé si alguno la leyó sobre Caldas y Humboldt que en el fondo era eso era la relación de un académico intelectual en la periferia con alguien del primer mundo y como esa relación siempre tiene sus tensiones y siempre implica una jerarquía yo como académico cuando iba a uno de estos congresos internacionales estaba el editor de la revista que siempre era alguien del primer mundo yo sabía que tenía que acercarme porque él dependía de mis publicaciones no me sentía del todo cómodo veía que era una relación donde la jerarquía implícita era muy grande y yo creo que siempre he tenido como esa duda de cómo acercarnos más el otro tema ya hablando más de intelectuales tiene que ver con otro tema que me ha interesado y es la soledad de América Latina para decirlo en los términos del famoso discurso de García Márquez cuando recibió el premio Nobel que él de alguna manera decía la forma como era casi una crítica epistemológica a la mirada del norte al sur y era la forma como nos miran desde allá implica un gran desconocimiento y ese desconocimiento implica una forma de soledad y entonces él decía tenemos que ser capaces desde el sur global como lo llamamos ahora estoy utilizando un anacronismo no se hablaba así en los años 80 de contar nuestro cuento y contárselo al primer mundo y muy pocos intelectuales latinoamericanos han sido tomados como pares en el norte para hablar de escritores Jorge Luis Borges de pronto nadie empieza a decir este es un escritor argentino ya es un escritor Octavio Paz de pronto también pero es difícil yo creo que ni siquiera Alfonso Reyes se lo tomaron en serio a Andrés Bello nunca se lo tomaron en serio a Mariategui nunca se lo tomaron en serio entonces yo sí creo que tenemos que ser más pertinentes y yo creo que tenemos todavía esas grandes dificultades a que nos tomen en serio que no sé muy bien cómo hacer pero yo creo que también este razonamiento implica Patricia que no es fácil ser un intelectual y no es fácil ser un académico de América Latina o del subglobal sí pero en eso por ejemplo lo que menciona de la soledad el productor Jesús Martín Barbaro dice una cosa y es que por respecto a Colombia que Colombia habitó la modernidad en solitud o en soledad o sea que no se metió con América Latina no se metió con nadie sino que Colombia tanto el país modernidad y su universidad es más universidad moderna sin diálogo con el sur también es como que nos hemos perdido ese diálogo con los que son parte nuestro porque tenemos que dialogar con el norte si podemos dialogar con la otra mitad del mundo yo creo que una de las cosas más complicadas Omar de la academia incluso me tocó vivirlo como economista es que estábamos más cerca del norte que del sur o sea teníamos muy poca comunicación la seguimos teniendo y eso puede ser cierto para muchos de las facultades de nuestra universidad y en otras universidades yo me encontraba con el sur a través del norte o sea tenía mi profesor de tesis que a su vez tenía un estudiante en Brasil y por ese lado me conectaba con él y es América Latina muy lejos de sí misma y la dificultad es que tenemos muchas veces en América Latina para juntarnos cuando tenemos los mismos problemas estas reflexiones seguramente se están repitiendo en muchos lugares de América Latina de manera frecuente yo creo que sí tenemos que hacer un esfuerzo más grande y yo creo que más eficaz en estas miradas latinoamericanas cuando yo iba a las conferencias de economías incluso a la sociedad latinoamericana de economistas recuerdo que todas las reflexiones que se habían hecho desde América Latina las de Celso Furtado las de Cardoso las de Arturo Escobar para hablar de un colombiano nada de eso se mencionaba las de Raúl Previch todos los pensadores latinoamericanos de los temas de desarrollo eran ignorados completamente había yo no sé cuántas sesiones tres días de conferencias nada de eso hacía parte de la discusión o sea hacer a un lado a quienes desde América Latina habían tratado de pensar sus propios problemas era una especie de vicio que seguramente sigue todavía Bueno Patricia vamos a terminar entonces tu última pregunta y después llego la última y nos vamos No, iba más bien como a retomar No hay preguntas del público Patricia Yo creo que vamos para allá yo simplemente iba a retomar un poco esto pues por eso justamente arrancamos hablando de ese modelo de las artes liberales que se incorpora a un modelo anglosajón esa pregunta por la crisis que si la vemos desde otras perspectivas globales la pregunta es cuál crisis de cuál tradición estamos hablando y todo eso que usted acaba de mencionar justamente debido a ese llamado que empezó en la Universidad de Cape Town por parte del movimiento estudiantil finalmente es un llamado a esos procesos de decolonización que en el fondo es un poco de lo que estamos hablando cómo digamos pensar desde las humanidades justamente este tipo de preguntas hace un par de semanas estuvimos también aquí en una charla sobre los clásicos y cómo repensar los clásicos globalmente desde diferentes lugares del mundo yo creo que estamos un poco sintonizados con eso Omar si quiere hay preguntas en el chat pero si quiere comente usted le va a hacer la pregunta una pregunta que hizo Diego López dice cuál es su posición frente al tema de la economía naranja y la mercantilización de la cultura y en el mismo el mismo Diego pregunta qué panorama le ve a las bibliotecas y museos en la época post pandemia a la biblioteca a la biblioteca y a los museos una vez pase la pandemia yo creo que la gente va a llegar a las bibliotecas y los museos con más asiduidad yo les veo el futuro en general incluso tuve al comienzo de la pandemia una conversación con la directora del museo del oro que me llamó básicamente asustada ustedes que están haciendo nosotros que estamos haciendo pero he visto que han sido capaces de reinventarse y yo creo que van a ser parte de las cosas a las que la gente va a regresar con entusiasmo la economía naranja la economía naranja como está aplicada en Colombia es más un eslogan si alguien quisiera discutir cuáles son las premisas de esa política pública cómo está siendo evaluada en qué consiste yo no veo una conceptualización seria ahora hay una pregunta de fondo si el mercado es la forma de difundir la cultura yo en eso diría no podemos prescindir completamente del mercado yo creo que hay mecanismos de mercado que han permitido que culturas que estaban a punto de desaparecer encuentren por ejemplo con el internet un mercado y eso las haya salvado de alguna manera pero el mercado no puede ser la única forma de difusión y comunicación de la cultura pero tampoco me parece que uno debería decir debemos prescindir del mercado y entonces todas las formas o manifestaciones culturales el teatro las artes prácticas tienen que ser subsidiadas por el Estado eso tampoco sería conveniente yo creo que aquí cabe una aproximación mixta digamos lo así aunque de pronto sonó muy tibio pero es lo que pienso hay varias preguntas relacionadas si quieren digamos hay varias que tienen que ver justamente con esta como dicotomía entre la supuesta inutilidad ¿no? y cómo se ve esto reflejado pues en los presupuestos asignados a nivel estatal a nivel privado en la academia hay varias preguntas relacionadas por esto ¿no? ¿por qué destinar fondos que no aportan un rápido y tangible rendimiento económico? ¿para qué gastar en un ámbito condenado a no generar beneficios? supongo que está relacionado con esa pregunta que nos planteamos desde el comienzo que es esta digamos supuesta crisis en la escogencia de unos estudios en estos campos que no traen un beneficio aparente ni inmediato ni económico o por lo menos no con la seguridad que se pretende en otros campos yo creo que los científicos han sido mucho más eficaces por razones más o menos obvias la tienen más fácil de por lo menos en muchos países de decir inviertan la ciencia se va a traducir en tecnología tarde o temprano y esto va a ser un factor de desarrollo incluso un factor de rendimiento económico en las humanidades ese argumento es mucho más difícil más difícil de hilar pero yo creo que puede sonar demagógico pero en el fondo de las humanidades está también el alma de la sociedad si no invertimos en las humanidades si no invertimos en conservar nuestro patrimonio cultural si dejamos que las manifestaciones artísticas sean simplemente aquellas que pueden aflorar en mercados que hoy en día son complicados porque hay una globalización de las audiencias un exceso competencia yo creo que los países van a perder yo soy partidario por ejemplo de esfuerzos como se han hecho de la ley del cine soy partidario del financiamiento de muchas manifestaciones culturales yo creo que Colombia tiene algunas experiencias interesantes exitosas a nivel global de promoción de la cultura yo creo que hay una toma de conciencia que ha venido creciendo en el tiempo me parece que incluso Patricia el argumento no podía devolverlo a mí que me ha tocado también estar en la construcción de patrimonios públicos donde yo veía una especie de mayor rentabilidad social eran las inversiones en cultura donde generalmente se gastaba muy poquito los presupuestos eran diminutos en comparación con otros sectores y a la gente que tocaba los réditos sociales que tenía eran mucho más grandes o sea yo recomendaría invertir mucho más en cultura de verdad que la plata que se bota que se pierde que se desperdicia en otros sectores es mucho mayor en cultura yo creo que cualquier pesito que se invierte tiene un gran rendimiento social yo creo que aquí nadie va a estar en desacuerdo con esto de todos los que estamos es la percepción que yo tenía no es por demagogia cuando yo veía cómo se hacían los presupuestos y cómo se ejecutaban presupuestos diminutos en cultura y cómo se cuidaban los recursos y las cosas que se hacían aquí y allá tenía esa idea como no es un análisis de impacto digamos muy exhaustivo sino es la observación y las anécdotas de haber participado en esas decisiones en muchas instantes Miguel Chape pregunta de qué papel juega el arte y las humanidades para la reconciliación de nuestra sociedad pero yo le agrego otra ¿por qué el arte tiene que servir para algo? como que lo ponemos al servicio tiene que servir para hacer parques para los policías para todo porque tiene que servir para algo el arte las humanidades o si sirve para la reconciliación el arte es una manifestación espontánea y yo creo que buscarle un sentido utilitario de una pues puede ser problemático pero yo sí creo que por ejemplo la reconciliación del arte tiene un papel muy importante que cumplir porque de alguna manera la reconciliación hay una frasecita por allá en este cuentico de voces que yo releo de ese encuentro que se llama Pierre Menard autor del Quijote que era algo así como la verdad histórica no es lo que sucedió sino lo que nosotros juzgamos colectivamente que sucedió y esa construcción de una verdad plural y colectiva en un país donde hemos sufrido tanto donde básicamente lo que tenemos hoy en día es una necesidad de hurgar ese pasado contaron las historias yo creo que el arte puede jugar un papel fundamental y seguramente lo va a jugar por ejemplo en la comisión de la verdad son plenamente conscientes del papel del arte de la literatura del teatro de las artes plásticas en este proceso yo creo que así lo ha sido históricamente también si uno mira si no fuera por esto lo leí hace poco si no fuera por cien años de soledad y la casa grande se nos habría olvidado la matanza de las bananeras ellos han mantenido esa porque yo creo que esa la historia y lo que somos incluso la historia de nuestra ignominia porque está ahí también en el fondo la van a contar los artistas no va a ser escrita con papel sellado por eso pusimos de abrebocas justamente pues esas dos imágenes pues González comparada pues con 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 y justamente hay otras otra pregunta que yo diría podríamos conectar acá Betsy Forman nos pregunta han hablado un humanismo comprensivo del pasado de la historia de lo clásico pareciera que se refieren a un pasado asociado a unas geografías y unas culturas específicas ¿qué lugar tendrían la historia o lo clásico de esas otras culturas tal vez lejanas diferentes? Tienen que cumplir un papel la tradición clásica ha sido digámoslo claramente la tradición de una parte del mundo no de todo el mundo hay muchas voces que han sido olvidadas pero tal vez Patricia cuando tú preguntabas por el humanismo del siglo XXI en el fondo otra forma de responder esa pregunta que seguramente tiene muchas dimensiones es esa también un humanismo más incluyente que no solamente tenga en cuenta una tradición cultural sino otras tradiciones culturales yo yo no sé por qué desde el tema de Chiribiquete empezó a salir yo he tenido como esta idea que de alguna manera la narrativa esperanzadora que va o que tiene que construir nuestro de nuestro país una narrativa esperanzadora para el siglo XXI tiene que ser una narrativa que celebre nuestra gran biodiversidad y nuestra diversidad cultural al mismo tiempo una diversidad cultural que ha sido en última es una forma de celebrar esa biodiversidad y tú me habías dicho Patricia que buscara música también por ejemplo este discrito que se produjo Espíritu Valanta Espíritu Valanta esto yo creo que es eso es esa parte como en un país de alguna manera dominado por este modelo centro periferia en esa periferia de Colombia mucha gente le ha cantado a lo que es a su identidad a su diversidad pero también a su territorio y ahí veo yo la posibilidad de que Colombia deje una buena en el mundo porque yo creo que pocos lugares de este planeta conjugan esas dos cosas esa biodiversidad que tenemos y nuestra diversidad cultural no por nada 100 años de soledad que es simplemente un conjunto de anécdotas de historias específicas si uno lo mira y lo va chuleando son como 15, 20, 25 anécdotas unidas en forma de anécdotas sobre la región de nuestro país una particular hay muchas de esas historias mucha de esa gran diversidad cultural en este país con esta geografía endemoniada donde muchas de esas historias no se conectaron y todas independientemente viven ahí entonces respondo así porque en el fondo creo que es muy importante esta celebración de nuestra gran diversidad cultural y yo creo que eso también haría parte de esa todavía búsqueda un poco etérea y desordenada que estamos haciendo sobre el humanismo del siglo XXI que no sabemos todavía qué es pero nos imaginamos lo que podrían ser algunas de sus dimensiones hay muchas más preguntas pero hay una que me gusta que dice ¿es el arte tiene más verdad el arte que la misma historia? es una pregunta como para un historiador yo recuerdo un ensayo de Juan Gabriel Vázquez cuando defendiendo la deliberada exageración de cien años de soledad en particular con la masacre de las bananeras que hacíamos viviendo ahora y decía esa ficción en el fondo es más real que la misma historia que pasó porque es la que nos llega pero no sé Omar no sé cómo responder porque tampoco yo quisiera que prescindiéramos completamente de lo que sucedió de cierta búsqueda de objetividad hay historiadores que se van a un archivo y se pasan 6, 7 años de su vida buscando el latico tratando y después viene la interpretación yo creo que eso también es importante o sea reemplazar la historia por ficción completamente yo creo que sería por lo menos injusto con historiadores que deben estar aquí también diciendo estos tipos enloquecieron y hay unos que están preguntando como usted es influencer que recomiende qué libro lee y qué obra de arte de él y qué escuchan entonces respóndale a los bueno otro libro que tengo aquí es un libro que publicó la universidad me parece muy bonito yo no soy pues un gran fan de Nicolás Gómez Dávila pero este es un libro sobre el diario de lectura de los escolios de Nicolás Gómez Dávila lo publicamos en abril una edición con la universidad Eafit muy muy bonita de este libro este me lo lo estuve leyendo estos días para los temas de las dos culturas yo tengo un escritor que me gusta leer un biólogo humanista incluso muy versado en los estudios clásicos murió hace algunos años Stephen Jay Gould en la mitad en la mitad para que se vea Stephen voy a ponerlo aquí ahí está ahí está ahí está a la izquierda recomiendo sus ensayos eso recomiendo sus ensayos sobre biología y cultura que me parecen muy bonitos muy pensados desde la forma como se hace esa apropiación social del conocimiento perfecto Patricia pues yo no sé como estuve leyendo Aldous Huxley estos días también lo recomiendo ese ensayito sobre un área que me está interesando por estos días y que es uno de las áreas donde este debate sobre la forma de regulación de las drogas ilícitas el nuevo epicentro va a ser con respecto a los psicodélicos este librito que se llama las puertas de la percepción por allá también a finales de los años 50 me he metido un poco en esa carreta también pues Patricia muchas gracias Alejandro y despida para que no te dejamos a la gente con ganas para el futuro para que con ganas que haga ¿quieren preguntar más? aquí estoy yo ah pues pregunta si hay más hágala entonces ¿cuál es el legado que quiere dejar Alejandro Gaviria a la educación? te pidió no no yo voy a decirlo de dos o tres maneras cuando yo pienso en la educación pienso como en tres desafíos pensémoslo en nuestra universidad la una ya lo dije es aumentar nuestro impacto y yo creo que tenemos que aumentar nuestro alcance y yo creo que la virtualidad nos está mostrando una vía de personas que no puedan venir a Bogotá a estudiar nosotros podamos llegarles con programas virtuales me parece un tema interesante o sea aumentar nuestro alcance que esta universidad no sea simplemente la universidad donde estudian 15.000 estudiantes de pregrado y 3.000 4.000 de maestría sino mucho más yo pienso yo pienso que el capital humano que hay en la universidad de los Andes nuestros 800 y tantos profesores es desde un punto de vista digamoslo de esta manera un poco extraña de rentabilidad social puede ser mucho mayor la podemos impactar a mucha más gente quiero que también los temas de bienestar incluidos los temas de salud mental sean una obsesión de todos me parece que es un tema donde yo quiero también dejar un legado y en los temas de impacto que estamos hablando lo que hagamos colectivamente en términos de investigación por ejemplo sea un factor transformador en nuestra sociedad quiero poner algunos temas de debate que me parecen interesantes uno sobre el que he venido estudiando desde hace rato desde hace 15 años tiene que ver con los mecanismos o sistemas de admisión a las universidades y como eso va creando unas meritocracias que en el fondo son completamente excluyentes sacudir ese debate el debate sobre tal vez la excesiva meritocracia que acompaña a las universidades de élite no se podría hacer una lista grande pero ahí vamos aquí dicen que se le debe mandar un saludo a Juan Luis Mejía que también aportó mucho a las humanidades pero hay una pregunta de Guillermo Zapata que dice ¿qué podríamos reflexionar o qué tendría que decir es humanismo del siglo XXI a la crisis del método que padecemos como sociedad para solucionar nuestro conflicto? estaba interesante ese tema tenemos una crisis de método para resolver nuestro conflicto me gusta eso entender como la crisis de método a mí me gusta entender muchos de los problemas actuales como problemas de acción colectiva y los problemas de acción colectiva tienen una dificultad Omar y Patricia y es que no se resuelven necesariamente de arriba hacia abajo son problemas que tienen que ver con la confianza son problemas que tienen que ver con las narrativas que creamos sobre lo que queremos hacer son problemas que tienen que ver con las soluciones a nivel local que se van extrapolando hacia arriba y por eso a veces me parece que en los debates en Colombia hay una especie de obsesión con el debate electoral en cierres como si fuera a definir la elección de 2022 el futuro de Colombia probablemente tiene algo que ver pero no olvidemos que el desarrollo la solución de nuestros problemas más urgentes la solución de nuestros problemas más de largo plazo en el fondo pasa por comunidades organizadas y yo creo que falta visibilizar un poco más eso y yo creo que ese problema de método tiene que ver en parte con eso o sea que el método para resolver todo esto es la comunidad organizada con métodos que tal vez son excesivamente o hacen un énfasis excesivo en ciertas soluciones tecnocráticas pero la tecnocracia es un poco una virtud de los economistas ingenieros y los tecnólogos sí ese ha sido su ámbito aunque hoy ha surgido en Colombia por ejemplo después de la constitución del año 91 una especie de tecnocracia que yo la voy a llamar rolciana también de abogados por ejemplo o sea un magistrado auxiliar en la corte escribiendo sentencias es un tecnócrata en el fondo también bueno Patricia yo tengo que irme a clase yo tengo que abandonar porque tengo clase a las 4 y media a las 5 y media los dejo ir los dejo ir muchas gracias yo tengo que irme pero después ustedes quedan conversando no yo creo que felicitaciones por la clase número 100 no y además lo que tú decías Alejandro de la virtualidad esta es la clase número 100 le hemos llegado con todos los temas de la facultad de artes humanidades en la infinidad de cosas que hemos llegado hoy tuvimos más de 300 personas viéndonos se repiten más de 7.000 8.000 reproducciones creo que se hace un aporte a la facultad de artes y humanidades a este acoger en este momento de crisis que estamos viviendo en la sociedad de como acogernos con algo de conocimiento y humanismo la facultad en general y Patricia en particular siempre se han tomado muy en serio este tema de la divulgación y en esto son un ejemplo para toda la universidad y felicitaciones de verdad por esta iniciativa en nuestro sesgo decimal 100 es muy importante perfecto así es pues muchas gracias un abrazo grande a todos y gracias por acompañarnos gracias Patricia chao 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 chao